¿Ustedes qué creen? El diablo no tiene hora de llegada ni de salida. Si esto fuese así, sería mucho más fácil de vaticinar. Él es mucho más astuto que eso. Él está todo el tiempo, se manifiesta todo el día. Está entre nosotras. Tenemos que estar muy atentas. Hasta en los más pequeños detalles. ¡Sí! ¡La besamos! ¡Por fin! ¿Usted se acuerda de su primer beso? Sí. ¿Y fue lindo? Fue hermoso. ¿Qué es el ascenseur? No, no creo. Creo que es muy corto.